... Muy buenos días, ¿qué tal? Feliz San Valentín para todos aquellos que celebren ese día... ...pero en general yo creo que hay que estar enamorado todos los días... ...así que felicidades a todos y a los valentines y a las valentinas en especial... ...vamos a tener una mañana un poquito de todo... ...vamos a arrancar ya que hoy es el último día de preliminares... ...de nuestro concurso de agrupaciones carnavalescas... ...que este año celebra su 35 aniversario por así decirlo... ...vamos a hablar un poquito de lo que ha sido estos días... ...vamos a ver nuestro tiempo y vamos a terminar cambiando el orden... ...un poquito del programa con un diseñador cordobés de moda flamenca... ...que este fin de semana se traía un premio magnífico... ...en una pasarela flamenca de Jerez 2017... ...con unos diseños que a ustedes les van a impresionar mucho... ...se llama Tropicalísimo... ...luego nos explicará Sergi Garrido en qué consiste... ...ahora, ¿qué les parece si viendo ya que se ha levantado en la mañana... ...sin paraguas, continúa la semana así... ...lo comprobamos, pues nos vamos con la Agencia Estatal de Meteorología... ...a ver qué nos dice el tiempo para el día de hoy. Buenos días, comienza este martes con nubes en la provincia de Córdoba... ...nubes bajas o algunos bancos de niebla... ...y además por la tarde se irán formando nubes de evolución en las sierras... ...aunque la tendencia es que hoy al final del día se vaya despejando... ...acabaremos la jornada con un cielo poco nuboso en general. Las temperaturas subirán, esperamos alcanzar 18 grados hoy en Córdoba... ...y en Palma del Río, 19 en Puente Genil, 17 en Lucena, 15 en Doña Mencía... ...14 en Hinojosa y en Pozo Blanco y 13 en Peñarroya Pueblo Nuevo. Sopla viento flojo de dirección variable aunque tiende a soplar del este. Y ya estamos aquí con Sergi Garrido, en este caso el diseñador de moda flamenca cordobés... ...que además se ha traído este fin de semana el primer premio, por así decirlo... ...del Festival de la Moda Flamenca de Jerez 2017... ...y con el encargado en este caso, que también forma parte de ese premio... ...de los complementos que es Tapijo, ¿no? Rafa, muy buenos días a los dos, bienvenidos. ¿Lo he dicho bien? Tapijo Complementos Córdoba. Tapijo Complementos Córdoba, que es el encargado de complementar... ...esos maravillosos diseños de Tropicalismo. Tropicalismo, exactamente, un tributo a la señora Carmen Miranda... ¿Ah, sí? Sí, que supuestamente hace dos días antes de la presentación... ...antes del galardón que hemos tenido en Jerez, pues ha sido su cumpleaños... ...era ya su aniversario y ahí se nos surgió la idea de eso tan extravagante... ...porque ella fue la causante de que ella hiciese los años 30, 40 y 50... ...que la explosión brasileña, ella recargaba y así hemos querido un poco... ...engalanar un poco la flamenca de este año para 2017. Bueno, pues antes de nada, antes de arrancar viendo esas imágenes... ...de los diseños de Tropicalismo, yo quiero que conozcan al Sergi y Garrido. Nosotros tuvimos una pequeña conversación esta feria pasada con sus diseños... ...que además yo creo que es lo más novedoso en este caso de Sergi es la inspiración... ...en la que basas tu diseño, porque en mayo, si no me equivoco, era el sexo en Nueva York. Cierto. La colección New York de 2016, la verdad que también fue, fui concursante... ...también del certamen de diseñadores de novelas de allí de Sevilla, de Simov... ...y siempre, cada año, hacer que la flamenca nos diga algo más... ...seguiendo siempre los cánones de una flamenca clásica, pero diciéndole al espectador... ...que lo vea en una pasarela, que nos diga algo más, que sea algo más llevadero... ...que no sea un flamenco que nos queda precioso, pero que tenga un detalle... ...algo que nos diga algo la flamenca. Sergi, ¿cuándo nace en este caso tu pasión por la moda flamenca? Pues mira, nace, pues, desde los 6 o 7 años, no me he traído diseños de esa época... ...que tú y yo los guardo. Ah, pero tienes ya tus bocetitos con esa edad y demás. Sí, 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 están amarillitos y todo, y están de esa época, y sí, sí, desde muy chiquito... ...lo que pasa que mi madre me quiso meter en la escuela antes, me pasa que era muy joven... ...para meterme en una escuela de diseño, muy pocas que había en Córdoba en esa época... ...y desde siempre, eso lo ha llevado innato mío y hasta que decidí, que él fue el que me impulsó... ...para decir, venga, apostamos por ello y seguimos para adelante y venga, vamos a apostar por esa idea. En este caso he montado un tándem completamente adaptado para la moda flamenca... ...pero además para la moda en general. Sí, claro. ¿Verdad? Tanto pretaporte o novia o fiesta, para todo. Lo que pasa es que en flamenca es donde hemos intentado ubicar más nuestra firma... ...porque es verdad que en Andalucía hay que hacer moda flamenca para que suene tu nombre. A partir de ahí, bueno, si lo haces bien y eres reconocido, pues empieza a sonar tu nombre... ...entonces la gente empieza ya a confiar en ti. Y puedes quizás derivar no solo a no dedicarte solo a los diseños de moda flamenca... ...sino como bien decíais, al pretaporte, a la novia y fiesta en general. ¿Cuántos años lleváis en este caso abriendo esa puerta que cada vez es más amplia y tiene más luz? Sí, sí. Nosotros empezamos con nuestra tienda, la idea general era que nosotros abrimos nuestra tienda de decoración... ...de proyectos de decoración y hogar y tejidos en el centro. Y a raíz de ahí, pues, no sé, fue todo como, todo seguido. O sea, inauguramos la tienda, nos dijeron que éramos concursantes con la colección Lady Olet... ...que fue la primera, éramos concursantes de Jerez, luego de ahí el siguiente año era Simov... ...luego este año ha sido otra vez la beca que hemos tenido de Emprendes Lunares en Sevilla... ...y luego a continuación ha sido el galardón que hemos tenido en Jerez. O sea, sé que desde que se abrió nuestra tienda empezó la cosa a surgir a base de mucho trabajo. Ha ido echando en el caldero de la tienda todos los ingredientes necesarios... ...para que poquito a poco hayáis abierto un hueco, tanto en Simov como en este caso en Jerez... ...que son dos plataformas muy importantes de la moda flamenca. Sí, plataformas que llevamos nuestro sello cordobés allí, siempre por delante... ...y siempre estando, siempre presente en nuestra tierra porque lo que queremos es que... ...esas mismas pasarelas tan importantes como son de Jerez y como son de Simov... ...pues que vayan llegando poco a poco y se traiga para acá la moda flamenca... ...también en Córdoba porque como ciudad yo creo que se merece ya tener ese tipo de eventos y un salón. Un salón de la moda flamenca. Que de hecho el mes que viene es algo que yo desde que... ...yo creo que desde que me voy... ...estamos viendo imágenes de este, esto es de Jerez, ¿verdad? Sí, esto es tropicalismo. Esto no, esto es de Sevilla. Ah, de Sevilla. Ah, de Emprendes Lunares. Esa es la beca de Emprendes Lunares que Cajasol y Mediante Simov... ...ha hecho para que los jóvenes emprendedores vayan realizando... ...y tengan un espacio en su pasarela. Pero estos ya son diseños de esa colección, ¿no? De tropicalismo. Exactamente. O los tocados exagerados de Carmen Miranda. Ajá. Tocados y complementos que la verdad que él ha hecho como todos los años... ...también de Sesón de Nueva York, la firma de Tapijo Complementos... ...y que pues ha hecho todo ese engalanamiento de todo. Nuestra visión de la flamenca en ese aspecto es que en la flamenca en sí... ...sigue el mismo canon de lo que es la flamenca normal, tradicional... ...pero le añadimos lo que es todo la... ...todo le... Para que en pasarela de espectáculo. Ajá. Todo eso va acompañado con la música que le corresponde, en este caso... ...pues samba y gossanova. Ah, ¿sí? Sí, sí. Era el toque inicial cuando sale la pasarela en sí. Son un toque ambiental con todo apagado y unos pájaros sonando... ...y son los que no inician lo que es el ritmo y todo... ...para que ya empiece la flamenca sonar por eso, por gossanova y por... ...y ahí estaba viendo toda la colección al completo... ...en unos colores, pues sí, muy brasileños, muy, ¿no? Muy de allí. Muy de allí. Son muy brasileños, muy... Muy arriesgados. Arriesgados, sí. De cierto modo, porque a todo el mundo no le gusta tanto color. Y los tocados que dan la... ...marcan la diferencia, que luego eso para la calle, pues se hace más pequeño... ...se adapta... Claro. Y siempre decir, porque aquí a lo mejor no tenemos tanta pasarela... ...como para estar tan acostumbrados, de que no simplemente lo que estamos viendo... ...lo que queremos nosotros como diseñadores, que salga a la feria... ...lo que queremos es, lo que es eso, se trata de engalanar y dar un espectáculo... ...para que eso, para que el espectador lo pase bien y se encauce en lo que es la colección. Quizás cuando hablamos de pasarela, en este caso, tanto sea el nivel que sea... ...lo exagerado es lo que se lleva para romper, para llamar la atención. Luego eso va derivando en una línea mucho más comercial, mucho más de calle. De calle, exactamente. Que es lo que quizás aquí estamos viendo y dicen, bueno, yo como voy a ir a la feria... ...con las frutas colgadas en la cabeza. Eso es. Bueno, no, no tiene por qué, no tiene por qué ser el traje pues a lo mejor con esa espalda... Eso es. ...se puede... Damos la idea, nos adaptamos a lo que quiere el cliente. Y nos adaptamos a la talla del cliente. O sea, sí. Si llega alguien valiente. Chica, exactamente. Si llega alguien valiente, que se quiera ir a la feria, este año, en el real, en el sombrero de fruta, pues adelante. Pues ya está. Bienvenido sea. Y siempre, pues, sí, diseñamos... Pues estas chicas son modelos profesionales, las cuales, pues claro, nosotros no tenemos que adaptar a su cano. Pero que esa espalda y ese diseño, pues perfectamente en nuestro taller se puede modificar... ...pues para cualquier talla, digo, porque todo el mundo se puede vestir de flamenco. Bueno, eso es un detalle que yo te agradezco y es muy importante dar a conocer, sobre todo cuando hace, creo que cuestión de tres o cuatro días, saltaba la noticia que había modelos que habían denunciado la obligación que les imponen a adelgazar para ciertos desfiles. No debemos olvidarnos de la salud, es verdad que, bueno, se ve el traje maravilloso, son chicas que se dedican a esto, en este caso son modelos estupendas. Pero todas las mujeres tienen derecho a vestirse en un traje de flamenco y yo creo que además el traje de flamenco es que favorece a todo el mundo. Se utiliza, claro. ¿Verdad? Sí, es verdad. Favorece. Y eso es solamente, como siempre decimos, es una presentación, una presentación de lo que nosotros queremos ver. Y es lo que nos, en este caso, por ejemplo, la organización es lo que nos da. Y lo que además os ha hecho ganar. Cierto. Eso es. Cierto. Por diferente y por novedoso. Por diferente, arriesgado, novedoso. Yo creo que es que es un cúmulo de cosas. Hablábamos de estos tipos de certámenes, de estos tipos de encuentros como es Simov o como es la pasada de Jerez, y yo te decía que llevo, no sé, 15 años ya o algo de eso aquí, más o menos. Y siempre he echado de menos, porque llegando a esa época se habla mucho de Simov, se habla mucho de certámenes de moda flamenca, y yo he echado de menos que aquí en Córdoba, habiendo muchísimos diseñadores de moda flamenca, muchísimas personas que se dedican a la moda flamenca, no existiera esa visión, ese escaparate para todo el público de la moda flamenca cordobesa. Ese certamen o esa feria de moda flamenca en Córdoba. Vamos a tener una pequeña prueba el mes que viene, donde también estáis vosotros, en el centro de visitantes, ¿no? Eso, es donde ya los cordobeses van a poder ver el tropicalismo, el tropicalismo que nosotros hemos querido hacer y esa visión novedosa de lo que es flamenca. Esa falda preciosa, por cierto. Aparte de la comodidad de ello, hemos trabajado tejidos elásticos, hemos trabajado la comodidad, aunque la veáis muy encorsetada, pero son como, no sé si se pueden sentar, se pueden mover. Entonces, el mes que viene, en pleno marzo, creo que es para el 11 o así, puede ser. Para el 25 de marzo desfilamos. ¿24, 21? La feria, vamos, el salón es 24, 25 y 26. Son tres días de salón en el centro de visitantes, vamos en un entorno maravilloso con una fecha muy buena, porque ya estamos metidos en primavera y ya parece que va sonando, ¿no? Ya nos va gustando ir viendo cómo vamos a ir vestidos a esta feria, cómo vamos a ir vestidos a este mayo, ¿no? Que es muy importante y, en este caso, con vosotros también han contado para ese desfile. Sí, también. ¿Qué va a haber allí? Allí va a haber su zona de expositora, en la planta de abajo, en el centro de visitantes, y en la planta de arriba se va a hacer lo que son los desfiles. Va a haber una sesión de desfiles de varios diseñadores, de los cuales se han apostado por esta iniciativa, que espero que ya se quede como oficial. Se consolide, ¿verdad? Sí, claro. Y que ya vayamos trayendo diseñadores, también una salida, un movimiento de diseñadores también de fuera, que todo esto sea una unión de varios diseñadores que puedan estar todos los años allí, que nos den a Córdoba una solidez en ese salón de la moda flamenca que se va a realizar. Que se crea una nueva vía de negocio también, de mercado, ¿verdad? Que es muy importante. Todo este tipo de iniciativas yo creo que al final también revierten en la economía y revierten en personas de nuestro entorno que se dedican a esto y que quizás no tienen una posibilidad de una salida mucho más fácil y que ahí encuentran un nicho de mercado importante porque se visita, viene mucha gente, es algo muy novedoso y a todo el que le guste la moda flamenca, bueno pues conoce Simov y lo que se pretende es que se conozca también esta... Claro, porque para el diseñador cordobés le interesa y le viene bien que se haga en su tierra el salón de la moda porque va a venir muchos cordobeses a verlo y visiten tu tienda porque sí está estupendo desfilada en Simón, Jerez, pero nosotros queremos nuestra tierra que es donde tenemos negocio y como nosotros muchos diseñadores y aparte de lo bueno que le va a aportar a la ciudad algo así. Sí, porque todos estos salones de belleza ir a Simov no se vaya a pensar todo el mundo que va a decir yo voy a Simov, voy a desfilar allí en Simov, voy a presentar... No, no, eso vale un dinero importante, el poder desfilar allí es una apuesta que se hace para mostrar los diseños. Oye, ¿por qué no el hacerlo aquí en Córdoba es ahorrar una serie de castos como es el desplazamiento y la estancia? Eso es. Y que, sobre todo, que enriquezca la ciudad. Ahí está. Apostar por nuestra ciudad y apostar porque vaya creciendo en todos los aspectos, tanto en diseño como en arte como en todo, en general. Y apostar esa vía, sí, yo creo que puede abrir muchos caminos y yo desde aquí que se siga apostando, que diseñadores que sí, que apuesten por ello, porque yo creo que eso es muy interesante para nuestra ciudad y que se vaya consolidando esto y que esto siga, que nos vea la gente de Córdoba, que tenemos aquí mucho arte, todos. Es verdad. En estos diseños hemos visto complementos voluminosos, como bien decías tú, pero Tapijo se encarga de todos los pendientes, todo, todo, todo. Pendientes, pulseras, en este caso llevan pendientes, xxl, pulseras, collares, todo como era Carmen Miranda, muy exagerada. Pero luego también se hacen de todo tipo, o sea, tiene una boda, se hace el tocado, se hace un pendiente, claro, nos dedicamos. Lo que pasa es que nosotros nos enfocamos en flamenca, pero hacemos todo tipo de, para todo tipo de eventos. Que quizás vuestra dedicación al 80% es a las flamencas, pero tenéis también esa vía abierta a que se pueda realizar otro tipo de diseños para otros acontecimientos, tanto en complementos como en lo que es el vestuario. Sí, sí. ¿Cuál es vuestro próximo reto? Porque esto veo que no paráis, no paráis, no paráis. Nuestro próximo reto, pues, aparte de que, claro, al haber ganado en Jerez para el año que viene, tenemos nosotros las puertas abiertas y el salón para nosotros, lo que es la pasarela, para poder presentar la colección ya de 2018, que ya sabemos, ya más o menos… No me lo puedo creer que acabáis de presentar Tropicalismo y estáis ya, tenéis visionado… Sí, Tropicalismo llegó a terminar la feria en mayo y ya estaba la idea ya haciéndose. O sea, esto es trabajo de un año entero, prácticamente. Y ya pues ya volvemos otra vez a tener la idea, la idea en la cual hay que depurarla, hay que saber, más o menos… Y yo creo que en mayo ya empezaremos ya a hacerlo, porque luego, aparte de esta beca de Emprende Lunares, pues tenemos ya pasarela oficial como profesional en Simóf. Ah, muy bien. Eso es lo que es la beca, pues también consistía, el final, el broche final, que los ocho participantes, los ocho que hemos ganado, pues, vamos a optar por tener esa pasarela oficial encima como profesionales. ¿Habéis encontrado mucha competencia? Sí, hay competencia, porque hay mucho arte en Andalucía, es verdad. Sí. Lo que pasa es que, a lo mejor, nosotros le damos un toque distinto. A la flamenca, un poco más original. Nos salimos un poco de los estándares del flamenco, con la música, pero sí hay mucha competencia, porque en Andalucía hay mucho arte. ¿Y se siguen comprando trajes de flamenca? ¿La gente sigue apostando por vestirse de flamenca? El tema de la comercialización de flamenca, quizá a lo mejor tiene una idea un poco… Todavía no ha llegado, por lo menos yo hablo de aquí, de Córdoba. Aquí creo que no ha llegado todavía a decir una flamenca, una tradición. Antiguamente sí teníamos una tradición, nosotros… La feria antiguamente, yo me acuerdo de chiquito, cuando estaba en La Vitoria, esa feria, ahí veía tradición. Ahora, en nuestra feria, en nuestro Arenal, pues, no sé, parece que la tradición ya va siendo… Hay gente ya arraigada, la tradición antigua, pero ya va siendo un poquito más como… como más de calle, no sé. Entonces, aporta también de que no tenemos una feria donde puedan visualizar, donde puedan vivirlo, donde puedan emocionarse y querer decir, pues, este traje lo quiero llevar yo. Y entonces, por eso, a lo mejor, el tema de la flamenca, pues, la mujer cordobesa cuesta un poquito todavía. Va poco a poco. Hay muchas mujeres, pero es verdad que tenemos una feria que pone una parte un poco moderna. Sí. Porque hay muchas casetas de tipo pub, tipo… en fin, que no es una feria tradicional con las casetas, con sevillanas y… en fin. Sí, que hay poquitas casetas. La nuestra, una de ellas, ¿eh? De las de sevillanas y esas cosas. Exactamente. Sí, que hemos estado, que hemos estado y, de verdad, que está genial. Eso sí. Y… Y ya si encima le ponemos a que vestirse de flamenca, pero saliéndose de los lunares, como es vuestro caso, pues, quizá todavía cuesta un poquito más, ¿no? Sí, pero la cosa está en que hay muchas clientas que… bueno, clientas, o antes de nosotros abrir la tienda, o ya hemos anunciado mucha gente que de Córdoba se compra el traje en sevilla. O sea, ¿por qué? Porque no se promociona lo suficiente, porque a lo mejor no… al no promocionarse, parece que nosotros, pues, son un poquito… O sea, los diseñadores de Córdoba, pues, son un poquito más bajos que los de… porque no tienen tanta promoción, ni tanto… ni se oye tanto… Es muy importante lo del salón. Eso es muy importante, que teniéramos un salón y que podamos decirle a Córdoba que aquí estamos, que somos varios diseñadores de Córdoba, que son muy buenos y que pueden aportar por nosotros. Bueno, hemos visto los diseños ahí en pantalla, pero ya sabemos que el próximo mes de marzo los podemos ver en vivo y en directo en ese salón de moda flamenca que va a tener lugar en Córdoba y que, ojalá, y se consolide para todos los años ya. Gracias. ¿Qué día os toca a vosotros desfilar? Nos toca… El 25 de marzo. El 25 de marzo. Exactamente. Un día muy bueno, un sábado. Un sábado y será por la tarde, no por la mañana. Y desde aquí os invito a que, si queréis estar presentes… Por supuesto. Estupendo. Bueno, pues, nosotros vamos a seguir hablando con ellos, pero antes, y como bien decía al principio, antes de ir concluyendo nuestro programa y despedirnos de ellos y hablar de alguna cosita más, vamos a terminar con las preliminares del concurso de agrupaciones carnavales que os gustan. Encantado. Eso también es mucha invención, tiene mucho de moda y de unos años a esta parte se han mejorado mucho los vestuarios. Es una parte que también imagino que vosotros lleváis muy en cuenta, ¿no? Sí, porque lo vemos y nos da la creatividad que cada año… Exacto. Oye, que cada año van… Se superan, ¿eh? Se superan, es que se superan. Está apostando mucho por el carnaval y porque se van superando, sí, sí. Bueno, pues, os voy a invitar a que veáis conmigo parte de esas preliminares de estos días que hoy concluyen. Hoy, esta noche será la noche en la que se conozca cuáles son las 32 agrupaciones que pasarán a esa semifinal que comienzan este viernes. Así que os vamos a dejar una pinceladita de lo que ha ocurrido en estos días y ahora terminamos ya con Sergi, con Tapisco, con Rafa, para despedirnos y para emplazarme y que no se nos olvide ese Salón de la Moda Flamenca. Vamos a ver lo que ha ocurrido durante estos días en las preliminares del concurso de agrupaciones carnavales que… Un, dos, tres, sí… ¡Vuelvo Córdoba! ¡Vuelvo Córdoba! ¡Vuelvo Córdoba de nuevo a quedarme embresado! Cuando cruzo Bambuadilla y me enfrento a tu teatro Hace un año me dejaste con un vuelo desatado Que corrió por mis entrañas convirtiendo vendado Sin ser lo más que un voraceo unirí por tus calles Un chula o mi alma o mi ilusión que vino a conquistarte Me hiciste sentir como en casa y así me desarmaste Yo vine con miedo al rechazo y me hice cuchador Y ahora no tengo más patria que el alma y oído de quien se cuchó Yo me pulto al semillano Tan principiante Una sultana bestia Venga en Navarre Tuve que hacer la promesa de verte otra vez He regresado, bien afilado, para agarrarme a este escenario Con estas alas que vuelan alto Y con el sueño de que me quiera querer ¡Ay, no me nieguen! ¡Vamos por esos moros! 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 el sábado y domingo. Ese resumen lo van a ver esta noche a partir de las diez y media y mañana, los dos últimos días de preliminares, lunes y martes, podrán verlo también. Aunque mañana ya adelantaremos cuáles son las agrupaciones que se medirán en esa semifinal, que empezará el viernes, este mismo viernes, y será viernes, sábado, domingo y lunes. Pero hoy les recuerdo ese resumen de preliminares del sábado y del domingo a partir de las diez y media de la noche. Podrán verlo aquí, justo después de nuestra programación habitual. Sergi y Rafa, para mí ha sido un placer. Tenemos que hablar para esta feria, ¿eh? Esta feria tenemos que ver Tropicalismo por la caseta de PTV, así que nosotros os invitaremos. Muchísima suerte, gracias, de verdad, enhorabuena por ese premio y nada, nos vemos los más cercanos en marzo. En marzo, nos vemos allí. Sí, sí, estaremos por allí presentes y sobre todo porque yo entiendo que hay que apoyar esta iniciativa y si queremos que esto se consolide, todos debemos de ir a una. Los medios, los diseñadores, las instituciones y las empresas que, en definitiva, se han reunido para hacer posible que Córdoba tenga un escaparate de moda flamenca que le dé el prestigio que se merece, ¿verdad? Eso es. Bueno, pues, nos vemos el próximo mes. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a ti. Y ahora nos vamos a quedar con un tema. Ellos no habían llegado y yo he dicho, ¿qué les ponemos? ¿Qué les ponemos? Bueno, pues, como ellos están recorriendo por el mundo, pues nos vamos a ir. Ella es cordobesa, pero el nombre es Argentina. Un poco de flamenco, un poquito de todo, una mezcla. Pues con eso nos despedimos hasta mañana a las 10 de la mañana con el videoclip de Argentina y deseándoles, por supuesto, que pasen un maravilloso día y que nos acompañen, que tenemos mucha programación por delante y que mañana nos volvemos a ver en este café y media. Hasta mañana.